Muy buenas noches amigos, esto es Gateway Musical y vamos a empezar con una sección de nuestro amigo Antonio Sarabia. Bienvenidos a la sección cultural con Antonio Sarabia. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, agradeciendo una vez más el privilegio, la invitación de Gateway Musical, muy bien acompañada aquí por Paco y enviando un fraternal y cordial saludo a toda la buena gente de Nuevo Laredo que son teleaficionados a este gustado programa. Yo siempre pienso que el ser humano es básicamente noble y bueno, que todo mundo es rescatable y que a la gente que está trabajando por esta ciudad, por esta comunidad, por esta sociedad, pues hay que enviarle una felicitación, un cordial saludo, un acuático saludo. En estos días una de las preguntas… El agua un poquito fuerte. Una de las preguntas más comunes cuando te encuentras a alguien es, oye Antonio, ¿no tienes goteras? Y les pregunto yo, y les respondo, bueno, ¿quién? ¿Yo o dónde vivo? Digo, porque los dos tenemos a veces goteras. La lluvia es bendecida, es un regalo de Dios, los ganaderos han de estar de plácemes. Y a la ciudad, mientras no sea algo tan complicado como Monterrey, que ya ves que les cayó una tromba como la que tuvieron hace días, pues bienvenida. La lluvia limpia las calles, la lluvia es siempre un regalo de Dios y del cielo y la tenemos, la necesitamos aquí en la ciudad. Estamos celebrando en estos días, curiosamente, 300 años, Paco, amigos televidentes, 300 años de que se publicó una novela fundamental, Robinson Crusoe, sobre este náufrago que se queda en una isla que se supone que está aquí cerca del continente americano y que no solamente sobrevive, sino que hace algo útil hasta que lo vuelven a rescatar. Hay que leer, es una de las fallas que tenemos aquí en Nuevo Laredo. Hay buenas bibliotecas, hay algunas librerías, está la librería de Ducal, que está en la biblioteca Octavio Paz. Hay, a veces, que puedes conseguir buenos libros usados en los bazares, en los tianguis, en las pulgas. Y el hábito de la lectura, si te lo inculcan de pequeño, lo vas a tener toda la vida. ¿No es así, Paco? Sí, vamos a hacer un paréntesis, ahorita que ando yo con el cine y todo. Hay un cortometraje que se llama Los Olvidados. Entonces, habla precisamente de la lectura. ¿Ah, sí? Entonces, van las personas, este cortometraje empieza donde van las personas, está la biblioteca, y llegan las personas, se sientan, ponen la computadora, internet, hablan y todo. Está la sección de libros ahí, no se mueve ninguno, los limpian los libros. Las telarañas para afuera. Se termina la hora de la biblioteca, se van todos, y ahí se quedan los libros. No se movió ninguno, los olvidados. Es una realidad, es una realidad. Y eso da el mensaje de que, pues no se lee. El libro es un amigo, te abre puertas y ventanas al mundo, te ayuda a tener criterio, a viajar sin necesidad de salir de tu casa, a manejar un lenguaje rico, a conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay que leer. Y vamos, Antonio, no hay ningún problema. ¿No te gusta? ¿Lo cierras? Sí. ¿Y se acabó? ¿O agarras otro? O lo lees, lo guardas y después de un par de años lo vuelves a leer. A lo mejor le agarras algo de sabor, o sea, pero digo, no pasa nada. ¿Cierras el libro? Y no es lo mismo estar leyendo en la computadora que tener un libro físicamente en tus manos. El papel, el olor. A veces hay una lágrima, una gota de sudor, una polilla, no sé qué. Una, si me permites, un aviso a mis compañeros del Club de Amigos Nielsen, que nos juntamos. La maquiladora ya cerró. La reunión programada para este domingo queda cancelada por casos de fuerza mayor. Yo les comunicaré cuando nos reunimos. Y hablando de bibliotecas y de centros culturales y de todo esto, fíjate que el sábado Estación Palabra cumple 11 años. 11 años de que se reinauró, cuando se le puso el nombre de Gabriel García Márquez, una invitación a los bazaristas, va a haber convivio, va a haber algún programa artístico, desconozco con precisión de qué se trata, pero el sábado a partir de las, me imagino que de las 10 de la mañana, hay este hermoso centro cultural donde hay un acervo bibliotecario, computadoras, cafeterías, cine club, bazaristas, estancia infantil para actividades. Tú eres un frecuente asistente a Estación Palabra. Estuvimos recibiendo también varios cursos, varios cursos de lo que es dibujo, alguno de pintura por ahí, también otro de lenguas indígenas, para marcar en diferentes tipos de materiales. Grabado, grabado. Sí, grabado, grabado, exactamente. Y la dirección, usted sabe que es la antigua estación de ferrocarril, que está ahí frente a la Plaza Primero de Mayo, a un costado de Correos y de la antigua aduana, a un lado también, bueno, del archivo histórico del municipio, López de Lara, entre Arteaga y, ¿qué será? ¿Mina, no? Y mina, sí. Como quiera, hay mucha gente que no es de aquí, entonces no sabe que era una estación de ferrocarril. Entonces, para las personas nuevas, vayan y desen una vuelta ahí. Hay un curso de cuentacuentos también para los niños, que ha tenido mucho éxito. Ahí ensayan un par de grupos de teatro. Ahí estamentan los grupos de teatro. Entonces, desen una vuelta ahí. Vale la pena. Vale la pena para la gente que es nueva aquí en la ciudad. Está bien Estación Palabra para que se den una vuelta. Y dentro de, este es un programa musical, destacó esta semana la presencia de Alejandro Markovich, un guitarrista que fue integrante del grupo Caifanes. Se presentó el lunes en Estación Palabra a las 8 de la noche porque él escribió un libro donde habla de su trayectoria como músico, como ser humano, y al día siguiente en la sala Sergio Peña ya dio un recital. Me dicen que estuvo a reventar la sala Sergio Peña. No sé qué opinas tú sobre lo que escribió. O sea, como libro, como escritor. No lo conozco. No tuvo el gusto de verlo. Porque como bailarín fue pésimo. Bailarín, músico, ¿no? Pero bailarín también. Como bailarín, pues dice él que bailó. ¿Qué bailó? Sí, dice él que bailó. Válgame. ¿Ah, fuiste tú? Sí, nosotros estuvimos en la segunda, en la presentación de lo que es el concierto. Sí, sí. Y bueno, muy bien. Ya, ya, macicito el señor. Un performance ahí, inventado ahí, y él haciendo ahí con la guitarra. ¿Se cayó bien el cuate? Bueno, pues ahí más o menos. O sea, como músico se habla de lo que hizo en un grupo de rock. Que llenó un tiempo, ¿no, Caifanes? Sí, pero ya acá hace un performance solo. Ya no te convenció tanto. Sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. Porque ahí tienes que mostrar lo que eres. Otra faceta. Otra faceta. Y que haya calidad. Y entonces él, pues que bailó. O sea, yo no lo vi que bailó. O sea, nomás ahí se movió. Un poco. Y nada, o sea, dejó la guitarra y se hizo una vuelta ahí con la muchacha. Una muchacha muy guapa, bailarina de danza. Eso le bailó. De la ciudad de Monterrey. Ándale. Y bueno, pues él viene de México, de por allá. Y son presentaciones que tiene en la Casa de la Cultura. Con este Aurelio Flores. Ah, mira. Él es el que trae todos los músicos. Pues bueno, pertenece a una época del rock en español en nuestro país, Café Tacuba, y el Tri, y el Panteón Rococó, y Elefante, y una serie de grupos. Yo no soy un experto, pero oyes hablar y te lleva a la corriente. Y este, amigos televidentes, una recomendación. Con motivo de las fiestas patrias, el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Cineteca han organizado una muestra de cine mexicano que va a arrancar el día de mañana en los cines de Cinépolis Reforma, si no me equivoco. Va a hacer siete películas, unas clásicas, como por ejemplo Los Tres García, una película de los años cuarentas, y El Rey del Barrio, de Tintán, y Cine Nuevo. La ventaja de las películas antiguas es que las vas a ver en una pantalla grande, están remasterizadas y están con sonido Dolby digital. Entonces, no es lo mismo que veas en tu casa, en tu televisión, una película clásica del cine de oro, a que la veas en esas condiciones técnicas. Y 20 pesos por boleto, lo cual también es una oportunidad para que no... ¿Eso cuándo es? A partir de mañana, durante siete días. ¿Van a dar varias películas? Siete, o sea, siete días de buen cine mexicano, con motivo de las fiestas patrias, en un esfuerzo para que el cine mexicano... Da tristeza. Yo acabo de ir a ver un par de películas mexicanas, la de Héctor Suárez, mentada de padre, está así, así, pero tiene sus méritos, y una que se llama La Camarista. Y las películas mexicanas, a no ser que haya mucha propaganda de voz, las quitan pronto porque va muy poquita gente. A no ser que sea una comedia como No manches Frida o qué sé yo. Pero hay que... Es nuestro cine. Si es bueno, aplaudirlo. Si no es muy bueno, pues no, no hay que aplaudirlo. Pero también, ¿cuántas películas basura mandan de Estados Unidos? Así es. Y ahí están, una semana, dos semanas, tres semanas. Nos hemos... Somos malinchistas en ese sentido. Y además, como las juventudes de hoy, se van... Yo no necesariamente lo critico, pero se van al cine de efectos especiales maravillosos, si tú quieres, o al cine de horror, o al cine gory, que le llaman allá donde hay cosas muy esbelondantes y sangrientas. Al gótico también. Sí, gótico, ándale, sí. Con mucha lluvia. Pero es lo que a mucha gente le gusta, pues bueno. Y van a ver algo que los llena, los satisface y dejan su buen dinero en taquilla. Pues bueno, cada época tiene sus seguidores. Ahorita ya vamos a ir, Antonio, a la sección de música. Quiero mandar muchos saludos a la enfermera Elia Segovia. A la enfermera y a todas las enfermeras. Ahora sí que todo no habrá de... Ah, muy bien. Enfermeras y enfermeros, ¿no? Enfermeras y enfermeros. Médicos también. Indispensables, claro. Un abrazo. Nos vamos a... Al corte. Despide, despide. Sí, bueno, agradecido como siempre. La bola de cristal nos dice que va a haber un poquito más de lluvia, pero no demasiada, que vamos a tener una ceremonia del grito estupenda, seguramente con buenos grupos musicales, y que pronto, pronto ya el calor será parte de la historia de Nuevo Laredo. Hay que cuidarnos mucho. Gracias por su sintonía en esta sección y hasta el próximo jueves. Continuamos aquí en Getaway Musical. Muy buenas noches. Estamos aquí en Getaway Musical. Mandamos muchos saludos de parte de Teddy Méndez al mago Valtierra del Padrino. También a Wichi Estudios, a Mara Risa. Mandamos muchos saludos a Caché Sound, a Cristina López Guerrero de la Asociación, a Simón, a José Luis Loredo. Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Grupo. Regreso. Regreso. Así es. Sus nombres, por favor, y qué es lo que tocan. ¿Estamos? El señor Luis Montemayor, la jodió. Juan Luis García, que es un bravo. Hermano Garza, de Huacharaque, güiro. Juan Luis Garza, Bajo Eléctico. Juan Pablo García, de Rojo Quinto, de Mujer, de Guadalajara. Muchachos, ¿cómo les ha ido? Bien, bien. ¿Qué canciones, qué disco tienen ahorita ya programado, ya como grupo regreso ya, o el disco que promocionan, o lo último que traen? Vamos a empezar, queremos apenas grabar un disco. Van a grabar un disco apenas, metiendo canciones de qué género? vamos a meter de varias. Norteño. Norteño, cumbia norteña. Cumbia norteña. Cumbia norteña, sí, eso. ¿Qué canciones nos van a dedicar ahorita? Van a ser un set de tres canciones. ¿Cuál más? Prenda querida. Prenda querida y... Ok, bueno, este es el grupo regreso, esto es Gateway Musical, y adelante muchachos. Ok. Llegó el saborcito, ¿cómo le? ¿Cómo la hermosa? Por unos cabellos largos, yo te haré toda mi vida, muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado, muñequita consentida, quiero tenerte a mi lado. De buscar en el mundo entero, muñequita cabellos largos, no importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Dime que si tienes novio, para ya no molestarte, como te quiero bastante, te quiero para mí solo, como te quiero bastante, te quiero para mí solo. Te buscaré en el mundo entero, muñequita cabellos largos, no importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Bien, nuevo laredo, regreso, beso, allá, sabor. Dime que si tienes novio, para ya no molestarte, como te quiero bastante, te quiero para mí solo, como te quiero bastante, te quiero para mí solo. Te buscaré en el mundo entero, muñequita cabellos largos, no importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. En las sombras de un verde mezquique, tristemente cantaba un jilguero, que sea en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. porque yo sí supe en quererte, sin pensar en que me olvidarías. Vuelve, vuelve, vende mi vida, mira a Jesús, por tu abandono. Vuelve, vuelve, prenda querida, por los pasados, yo te perdono. Esperando a que vuelvas conmigo, yo me regalas, yo me regalas que te devoraba. Aunque sea tu querer mi castigo, por los pasados, yo me regalas que te devoraba. por los pasados, por los pasados, por los pasados, yo me regalas que te devoraba. Por los pasados, yo me regalas que te devoraba. por los pasados, yo me regalas que te devoraba. Por los pasados, yo me regalas que te devoraba. por los pasados, yo me regalas que te devoraba. por los pasados, yo me regalas que te devoraba. por los pasados, yo me regalas que te devoraba. por los pasados, yo me regalas que te devoraba. por un mes de amor. Bonita, bonita Como florecita Que por las mañanas Acaricia el sol Bonita, bonita Como florecita Así es la muchacha Que enamoro yo Como florecita Que guarda el rocío Y luego lo entrega A los rayos del sol Así es la muchacha Hay que antiga Me calme en sus labios Gracias de mi amor Gracias Gracias Quise llamarse chiquilla Cariñosa dice Chiquilla cariñosa Me tres atalantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me tres atalantado No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Y me suda las manos Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla el corazón Y me suda las manos Me llena de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Y besos da las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Y besos da las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Y besos da las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me tiembla el corazón Doña Juana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada Me llena de emoción, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Y besos da las manos, me llena de emoción Doña Juana, la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada, metiéndole como baila la que bailala Doña Juana, la que vive en la esquina, tiene una pata de palo, mírela como camina Se levanta muy de madrugada, metiéndole como baila la que bailala Doña Juana, 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 la que bailala ¡Uy! ¡Pero qué sabor! ¡Y nos vimos, comparen! Vamos a contener algo bonito, algo al estilo del Grupo Regreso El Labón por el Labón para todos ustedes Continuamos Tu naciste para mí Yo nací para ti Como eslabón de cadena Para abrirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Nos mandó Dios con amor! ¡Unidos como cadena! ¡El Labón por el Labón! Unidos como cadena tan hermosa! Unidos como cadena tan hermosa! Unidos como cadenas El rabón por el rabón ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas El rabón por el rabón ¡Con qué placer te comparto! Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas El rabón por el rabón Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Gateway Musical Musical Impulsando desde cero el arte en la ciudad Música, teatro, arte y cultura